Bueno, hoy es el día que encierran a Daniel Santos, el inquieto Natovera, el jefe. Estamos en el cementerio del viejo San Juan, al lado de La Perla, donde Pedro Flores. Daniel Santos pidió ser enterrado al lado de su mentor, el gran compositor Pedro Flores. Gracias. 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 Yo voy a comprar una cámara. Ayuda, ¿no? A ver, que la vaya buscando. Ven. Que la vaya bien. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. A las 12. Dura ahí, ¿de qué? Dura ahí, ¿o no? Dura ahí, toma el. Dura ahí, ¿no? Dura ahí, toma el. Dura ahí, toma el. Dura ahí, toma el. La 26 La 26 La 26 La iglesia La iglesia La iglesia No La iglesia Como Gracias. 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 Muy bien. Vamos a hacer algo. Bueno, el que está dirigiendo, ¿quién es? El que está dirigiendo, ¿eh? Es Mariano, Mariano. Para si las coronas, para qué van a pasar? Sí, pero la verdad es que... Ya cuando se acomode todo el mundo, que se van, entonces vamos a... ¿Lo termine? Sí, nos vamos a conversar con nosotros un ratito. ¿No te vuelvo a ver? Sí, no te vuelvas a ver. ¿Qué puedo decir? Bueno, dame tu impresión. Pues ha sido una pérdida bien grande para todos los que escuchamos y nos formamos alrededor de la figura de Daniel Santos. Y por lo menos en el caso mío ha sido bien duro el hecho de que, a raíz del trabajo ese junto a Daniel, pues fue que mi interés por la música popular y la música pues cobró ya un sentido primordial en la vida. Gracias, José. Ok. Acá, al frente. Mariano, ok. Mariano, vente tu acá. Mariano, vente tú acá, Mariano. Mariano, vente tú acá, Mariano. Vente tú acá. Mariano, vente tú acá. Vente tú acá, que está todo de peso. Ya cerran la puerta. ¿Cómo está? Dinos hacia dónde vamos. Gracias. 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 ¡Hola muchachos! ¿Cómo qué tal? Bueno, ¿Cómo en Palavra? Frank Alvarado. ¿Qué ahí? El chavo Alvarado. Vamos allá. ¿Cuánto? De la mujer. ¿Pancho? No, pero el chavo Alvarado. Voy yo acá, pero es el de Juan Ponce. Prado. Claramente, en el día de hoy, todavía este que corte dos y cinco cuatro tres tres dos. El respeto y admiración que el pueblo siente por Danilo. También el santo quedó evidenciado una vez más, ya que desde el amanecer se encontraban personas congregadas en el ámbito. Es un rifle, es lo que tiene este ahí. De su música y de su vida estarán presentes por muchos años en América Latina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que no hablen! ¡Que no hablen! ¡Que no cabezas, que no hablen! ¡Cuánta tristeza, cuánta amargura, traerán los años! Yo no puedo cantar esa canción Cuando yo siento que la voz dura tan poco, me vuelvo loco y me duele el corazón. Porque el que canta dice mucho y sufre poco, porque el que canta dice su dolor. Gracias. 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 porque fueron tantas que serían problemas Daniel Santos tuvo una cualidad principal y yo pongo por encima de todas Daniel Santos fue amigo de sus amigos y eso me da a él un sinal de preferencia en el corazón de todos los amigos y yo pongo la oportunidad de partir con él de trabajar con él de ser sus amigos era amigo de sus amigos Daniel Santos fue un hombre de un gran valor porque se necesita un gran valor para hacer lo que Daniel dice vivir la vida con él y con él ahora mismo me acabo de decir que el pueblo de Colombia declaró tres días del pueblo nacional y así mismo Ecuador Venezuela, México Bolivia, Perú Cuba donde quien ya fue la tierra dejó su huella dejó su huella porque sabía cantar porque tenía una voz que yo le había dado que hizo muy buen gusto y sobre todo él era un hombre que fue el pueblo era un hombre que se hizo en la mañana de hoy en la mañana de hoy me tome la vida un poco y que ama tanto a Daniel porque lo vamos a seguir amando a través de su música yo sé que lo ha necesitado siempre la mejor las cosas que hayan sucedido pero al no escuchar el silencio que es veneración que es emoción en algún momento de esta naturaleza me exalté un poquito por favor ahorita cuando se vaya a cantar cuando se vaya a recordar a Daniel con unas oraciones para pedir a los hermanos que ya de eso acompañamos ya de eso no saben a esto y a lo que nos van a decir pero los artistas siguen bien y a todas las personas que están por la boda tienen que ver con esto hay más mariano aceptado que desde que supimos la noticia que ha dado como artistas y los hermanos que me decían como artistas en la boda en la boda y 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 en la boda espero que el señor me ponga mi hermano perdón al despedirme al despedirme tu serás tu serás tu serás serpiente mi alma tu serás el pájaro pinto y a veces cantas por las mañanas abrimos con el corazón y me ponga el alma por los duertos que descansen paz con los hermanos de aquí yo sé que me vas a encontrar con toda esa bella de artistas amigos señor ahora vamos a ver la Gracias. 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 Si preguntara, porreste y no te nunca te va volverá. Fie que aún se muere, fie que aún se muere en su sepultura, piense con dolor a la voz de mi amargura, si no vuelvo y no encuentro a mi mamá. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Oyeme, Daniel! ¡Y linda! ¡Linda! ¡No! ¡No! ¡Ya fue! ¡Se fue! ¡Se venía riendo! ¡Se fue! ¡Y sabrá Dios! ¡Y sabrá Dios! ¡Y sabrá Dios! ¿Todo bien? ¿Aquí es? ¿Aquí es? ¿Aquí es el secretario de Estado? 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 No, no es que hay una de esas ahí. Pero yo no sé que no me están ahí. ¿Aquí es el secretario de Estado? ¡Aquí es el secretario de Estado! ¡Aquí es el secretario de Estado! ¿Aquí es el secretario de Estado? ¡Aquí es el secretario de Estados Unidos! ¡Gracias! 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 ¡Silencio! ¡Silencio! Señoras y señores, como alguien puede militar también, y es costumbre a los militares, al sacudar, al sacudar el fútbol en el estado, pero no es otra cosa que es grande y sin el chulo. Por favor, ¿y el salón? Porque no era veterano. ¿O veterano, sí? Ah, sí, lo van a curar ahí por Martín. Gracias. Gracias. Toca el piso. Aprovecha ahora. Como otra persona, yo que era todo. No, vamos a ver. ¡La borinqueña! 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 sufrir ante el ocono, esclavo, lleno y admiración. El mar y el sol, el mar y el sol, el mar y el sol, el mar y el sol. El mar y el sol, el sol, el sol, el sol, el sol. El mar y el sol, el sol. ¡Preciosa! ...y de su nieto, Joan Sarko, de su nieto Mañan. Yo lo he visto al inca. Mare se bendiga. Altas esperanzas. Quienes somos mi rey. No le pido a nadie. No le pido a nadie. No hay frasave de ella. De que juez. Saben los cuantos de cara, parenos de grande. Yo no he querido único de querer a nadie. No me merece. No me merece. No me merece. Toco pasada. Tienes la verdad. No me merece. De que juez. He embellecer la canción. Soñar la canción. Nunca nos olvidaremos de ti, nunca ¿Por qué queramos? ¿Y amamos? ¿Nos sentimos bien? ¡Estoy orgulloso de ti, además! ¡Gracias por todo! Mi vida quiere, que yo te quiero mucho. Quiere, mi vida quiere, que yo te quiero mucho. ¡Gracias! ¡Dale fin, dale fin! ¡Dale fin, dale fin! Saber lo que yo te he hecho, yo quisiera saber, ¿por qué razón tú pudieras de mí? Dime por qué, ¿por qué te quiero mucho? Si te aprovecho, si te ofendí. Dime por qué, ¿por qué te quiero mucho de ti? Si te ofendí. Dime por qué, ¿por qué te quiero mucho? Que el mundo se vi, diviero, que yo le doy si vienes a la razón, que yo le doy si vienes a la razón. El mundo se vi, diviero, que yo le doy si vienes a la razón, que yo le doy si vienes a la razón. Queda cantar esa canción, cuando yo siento que la voz dura tan poco, me vuelvo loco y me duele el corazón. Porque el que canta dice mucho y sufre poco, porque el que canta brinda su dolor. Cuántos honores, cuántas luces, después que canta, nunca canta. Cuánta tristeza, cuánta amargura traerán dos ansios. Cuando no pueda cantar esa canción, cuando yo siento que la voz dura tan poco. Me vuelvo loco y me duele el corazón, porque el que canta dice mucho y sufre poco. Porque el que canta brinda su dolor. que canta brinda su dolor. En su amor cifre, no le he escrito a nadie, no dejó una huella. No se sabe de quién, desde que se fue, sabrá Dios cuando le estarán pintando a maritos en el aire. Yo no he podido ni podré creerle a nadie con tan loco frenesí. Todas las tardes salgo a ver la tarde, a ver si trajo algo para mí. Los virgen de alta gracia, quizás un día se acuerde de ti. ¡Aplausos! ¡Obcepción! ¡Silencio! Para quien todos viven y para quien no merece las almas cuando mueren los dos. Si no que pasa en otra vida mejor, suplicamos humildemente, mándese a llevar del alma de nuestro Daniel en las manos de tus santos santos, al gozo de los patriarcas, y le concedan la gloria y la resurrección en el último juicio. Tú, bondadoso y misericordioso Señor, perdónale cualquier deuda que por engaño del demonio lo viese contraído. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Voy a mí! Mira, mira, la camisa verde, va el sombrero. ¡Santo, llanto, santo! ¡Santo! Mira, santo, va el sombrero, este que está en la tuya. Mira, va el sombrero. ¡Bravo! Es el pueblo, es el gobierno, el pueblo. Yo creo que merece el más grande de los cariños y agradecimientos de su familia y de nosotros los puertorriqueños que hay alguien fuera de gobierno y de nosotros que se interesa tanto y tanto por los artistas de... ¡Vamos, vamos! Gracias. Gracias.